Este es un país en donde hay miles de desaparecidos. Hay que encontrarlos y ustedes nos pueden ayudar. Mi hijo se desapareció el 20 de junio del 2018 en León, Guanajuato. Desde ese entonces no sé el paradero de mi hijo. Si alguien sabe algo, les pido de favor comunicarse a los números de esta asociación. Él desaparece el día 10 de mayo del 2019. A la fecha lo hemos seguido buscando. Él se perdió de Avenida Juárez, en frente de la Alameda. A la fecha no sabemos nada de él. Pido su apoyo para si alguien lo ve. Vamos a ayudar a que toda esta gente regrese a casa.